Paladares de Grau 6.50 presenta Este lunes 29 de agosto Desde las 3 de la tarde Los más cantineros de la cumbia de todos los barrios Los rebeldes de la cumbia Los rebeldes de la cumbia Los originales Junto a ellos Dani, Dani, Delgado Y orquesta Este lunes 29 de agosto Desde las 3 de la tarde Además, disfruta lo mejor de nuestra gastronomía En Paladares de Grau ¡Te esperamos!